dímelo tv o es inigente vamos a hablar sobre el vídeo mismo es derroche rd ok y estamos viendo ahora mismo día reventando el vídeo jessica pereira jessica pereira es una de las mujeres más influentes ahora mismo en el mercado latino de modelo es presentadora de a los foques de los foques radio show ya ven los comentarios me gente y díganme si estoy en lo equivocado tengo la edad de jessica pereira pero no quiero decirle aquí porque dice que no se dice la edad de las mujeres hoy en día ok así que déjenmelo ahí en los comentarios que ustedes creen de la edad de jessica pereira como una casa y como a una persona le está diciendo que que le dé banda a su mujer que esa mujer le aguanta de todo como que no 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 que no mezcle la relación que tiene con de en la segunda persona con su mujer verdadera me entienden ahí la vemos trayéndole como ir a la cárcel la rocha en la parte de esa no está hablando no deja mi mujer ahí o como si tú no la conociera si no te voy a poner fría el roche y tiene sus palabras su gente cajera que es a fuego el roche y a fuego acuérdense claro suscribirse al canal la campanita no te cuesta nada tocar la campanita y mi gente mira y lo voy a dejar ahí está todo lo que roche está diciendo en pedazo está diciéndole a la muchacha que si estamos para fiesta para esto y lo otro pero la mujer es una mujer que tiene que mantener la mujer no le quiere una casa quiere darle un castillo que va para los cuernos esas cosas dependiendo a fiestas dependiendo relajo pero que no quiere mezclar sabe que roche y cajero déjenme su comentario que quieren de las cosas que está hablando roche en este tema sabemos como el roche la gente hablando aquí estamos viendo aquí a la segunda de roche y estamos viendo ahora mismo que tiene que está en prenda la muchacha entonces hablando de las prendas vamos a hablar de la mejor joyería de toda miami for you design joyería del miami caro tienen ahí las mejores prendas prendas originales prendas 100% 100% 200 300% de oro real lo que estamos dejando los banderas y suscríbanse al instagram de dímelo tv y de for you design joyería mirala 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 como está tirándole fotos roche estamos viendo ahora mismo a jéssica pereira mi gente déjenme en los comentarios qué edad ustedes creen que tiene esta muchacha déjenme déjenme en los comentarios a ver si ustedes yo tengo yo tengo yo tengo la edad pero no yo quiero que ustedes la como está el video cliente estamos viendo ahora mismo roche pasando la vida con su esposa y el doble le está tirando mandando fotos que él no sabía que esas fotos existían bloquear te bloquearon por hacer eso no manden ninguna foto muchacha pero ojo es inmigente y melo tv cómo está este tema de roche y vemos ahora mismo roche diciéndole al mundo que puede sacar temas diferentes que no sean demo muy bien por roche y me gustó mucho esta canción lo diferente se sabe está haciendo un redón más comercial está diciendo sin duda está diciendo al mundo yo soy roche rd y voy a hacer todo tipo de reto no debería toda mamá y for you design joyería ok aquí dejamos los paneles sigan for you design estamos aquí dímelo tv baby white vamos a ver